Cuanta calidad en cada éxito, y ahora otra bonita canción, aquí está, Mientes Reviviendo recuerdos, esa es la historia musical de Magda Magda la voz sensual, una artista auténtica, con calidad Quisieron imitarla pero no pudieron, ahora con más fuerza en tu corazón Mientes todo el tiempo, mientes, dices lo que tú no sientes Mientes todo el tiempo, mientes, dices lo que tú no sientes Todo, todo lo daría, te estrigaría mi vida, aunque estoy matando este sufrimiento Todo, todo lo daría, te estrigaría mi vida, aunque estoy matando este sufrimiento Ay vida, mientes, todo el tiempo, mientes, dices lo que tú no sientes Mentira es tu risa, mentira es tu llanto, porque tantas mentiras, Ale, porque... Ay, 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 por eso dice que en esta vida, si sabríamos cómo es el corazón Comprenderíamos cómo es el latir de ese corazón, Magda Tanto, 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 tanto has prometido, nunca, nunca lo has cumplido Tanto, tanto has prometido, nunca, nunca lo has cumplido Eso va de amor Promesas con sus engaños que tantos años causaron Prefiero la muerte a este sufrimiento Promesas con sus engaños que tantos años causaron Prefiero la muerte a este sufrimiento Que ganas mi vida con tantas mentiras Solo desde engaños te dejas a tu paso Mentira su orgullo, mentira su llanto Mentira su gracia, mentira su risa Que ganas mi vida con tantas mentiras Solo desde engaños te dejas a tu paso Mentira su orgullo, mentira su llanto Mentira su gracia, mentira su risa Eso, todo es mentira Cholito Mentira su risa, mentira su gracia Todo es mentira, todo Eso, ahora pues Ya ve, ya ve, ya ve Mis amigos de Huamanga Huamanga Y todo el amor O la reina del sentimiento Ahí, ahí Magda, Magda, Magda Ahora, con más calidad Con más experiencia Marcando la diferencia La clase andina Nos vamos con todo el Perú Para mis amigos de Ayacucho Amigos del FRAE Llegamos a justo Ahí más Estamos recorriendo el Perú Y ahora sí Gracias Perú El perfume de una rosa Otro éxito Otro éxito que habla De la valía, la calidad, el estilo De la reina del sentimiento Magda, Magda, Magda Y la clase andina Gracias a Luz Producciones Gracias a Estudios Familiar Marcamos la diferencia Aquí está la combinación perfecta Magda, la voz sensual El perfume de una rosa Solo dura un momento El perfume de una rosa Solo dura un momento Así es nuestro amor Así es nuestro amor Nuestro amor no es para siempre Ay, ay, ay Así es lo mismo Cholito Así es lo mismo Nuestro amor no es para siempre Ay, vida El perfume de una rosa Solo dura un momento Así es nuestro amor Que solo dura un momento Ay, amores, amores Corazones enamorados ¿Dónde están los corazones enamorados? Así como el mío, como el mío Digo, corazones sufridos Así como el mío, así como el mío, nada Así como de mi madrina Irene Dávila Nos vamos a Ayacucho Aguanta Ahora Urgente, urgente Arriba Ayacucho O para la voz sensual Ay, para mí no hay consuelo Ni en los ríos, ni en los mares Eso Ay, para mí no hay consuelo Ni en el mundo, ni en tus ojos Hasta las horas del campo Para mí se ha marchitado La ventrilla que yo llevo Hasta las horas del campo Para mí se ha marchitado La ventrilla que yo llevo Ay, vida Así, así, así ha de ser Dame un besito por aquí nomás Si eres casado una sola vez Si eres soltero cada vez nomás Amo mi ser Así, así, así ha de ser Dame un besito por aquí nomás Si eres casado una sola vez Si eres soltero cada vez nomás Si eres casado Unito nomás Chuty-fuga, un chuty-fuga ¡Vamos, vamos, chicas! Y si eres soltero Cuando quieras, Cholito Donde quieras, como quieras Nos vamos, nos vamos a Anga Es todo el callejón de Huaylas Nuestros amigos de todo el norte del Perú ¡Ahora! Con la clase andina y tu amiga Mayla ¡Toda la vida! Los amigos de Huaylas, Carhuay, Yucay, Carás La zona Huascarán El Valle del Río Negro El Valle de las vertientes del Pacífico El Valle de Fortaleza El Valle Purísima ¡Ancash! Aquí está La Reina del Sentimiento Zapateadito, zapateadito Con el estilo de Magda Magda, Magda, Magda ¡Ey! ¡Vale la voz sensual! ¡Y la clase andina! ¡Bailamos, bailamos! ¡Sí, sí! ¡Ahora! ¡Vale duro, dale duro! ¡Oye, Mauri! ¡Como la semana pasada! ¡Como la semana pasada! ¡Ajá! ¡Así nomás fue! ¡Así nomás será! ¡Como anoche, como anoche! ¡Muy bien! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias, Perú! ¡Gracias, muchachos! ¡Muchas gracias! ¡Esa es la verdadera historia musical! ¡De Magda, la voz sensual! ¡La Reina del Sentimiento! ¡Dueña de un estilo! ¡Que va directo al corazón! ¡Y ahora! ¡Con la fuerza! ¡Con la calidad! ¡De la clase andina! ¡Maestro Gavinal! ¡Y gracias a Luz Producciones! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Llegamos a nuestros amigos de Ayacucho, a Pichari, a Trae, Juancito, Rojas, Caramba, gracias Juan, Rojas, Caramba, muchas gracias. Cuánto cariño para Magda, y cuántos recuerdos con estas canciones. Manzanita verde de mi vallecito, ¿cuánto más durarás para saborearte? El día que tú madures, serás sabrosito, como los dedos labios de mi guamanquino. ¡Eso! ¡Ahí! Ven, 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 mi amor, sé que te quiero y te esperaré. Ven, 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 mi amor, sé que te quiero y te esperaré. Ven, 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 mi amor, sé que te quiero y te esperaré. ¿Ahora puedes? Esa cintura, chicos, cintura. Cintura, cintura. Yo tengo cintura nuevo, no importa. Igual, igual se mueve, igual se mueve. Ahora, allá en casita, disfrutando de la historia musical de Magdalamo Sensual. ¡Esta! Ahora, dale. A todas, a todas las chicas, a nuestro club de paz, de allá de Pichari, agradecer. Listo. Gracias, vamos a saludar, a ver a las chicas. ¡Vamos, señor Virgilio Quisle! Gracias por el cariño. ¡Ey, ey, ey! ¡Dale, y dale, y dale, y dale! ¡Bailando, bailando, bailando, bailando! ¡Dale duro, dale duro! ¡Sigue, sigue! ¡Esta! ¡Ahora, ahora! Dale que en la vida es una sola, y después de esta ya no hay otra. Maestros de la clase andina, siempre marcando la diferencia. ¡Eso! ¡Con la reina del sentimiento! Gracias a las hermanas Allende Cárdenas. Y ahora, ahora. ¡Eso! ¡Ey! ¡Sí, sí, sí! A Mariluz, a Marlenia, a Rocío, para Elena, para Miriam, para Freddy Escriba Vargas. Gracias, amigos, para Inversiones Máfres, allá en Pichari. ¡Gracias, chicas! ¡Eso! Y toda la selva y la cuchara, con porta. Cervecita, necesito para emborracharme. ¡¿Dónde está la cerveza?! Cervecita, necesito para emborracharme. ¡Eh, salud! ¿Por qué el guamanguino empieza a olvidarme? ¿Por qué el guamanguino empieza a olvidarme? ¡Mejor la cerveza! Cervecita, necesito para emborracharme. ¡¿Dónde están los cerveceros?! ¡Cervecita, necesito para emborracharme! ¡¿Por qué el guamanguino empieza a olvidarme?! ¡¿Por qué el guamanguino empieza a olvidarme?! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Sí, sí! ¿Quién me dice salud por... Por acá, por acá, chicas? ¡Arriba, chicas! Allá mi amigo Raulito Fernández. ¡Gracias! ¡Vamos, Elizabeth! ¡Gracias, amiga, por allá! ¡Vamos! En la escuela aprendía el adecedario ¡Ey, ey! En la escuela aprendía el adecedario Dentro de esa letra descubrí tu nombre Dentro de esa letra descubrí tu nombre ¡Ahora! ¡Ay, guamanguino, guamanguino! Lleno de amores, guamanguino ¿Cómo tú piensas olvidarme? ¡Ay, ingrato, guamanguino! ¡Ay, guamanguino, guamanguino! Lleno de amores, guamanguino ¿Cómo tú piensas olvidarme? ¡Ay, ingrato, guamanguino! ¡Cómo tú piensas olvidarme, ingrato, guamanguino! ¡Ingrato, busqueñino, ancashino, guamanguino! ¡Como si fuera fácil, ¿no? ¡Cómo, cómo! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, Severino, y sana! ¡La bandería Pachamán! ¡Salud, amigo, Severino, nos vamos a Purimac! ¡Esa! ¡Ingdale, íngdale, íngdale, íngdale! ¡Con ganas, con ganas! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Ay, ay! ¡Esa! ¡Vamos, Mauri! ¡Eso! ¡Dale duro, zapateadito, zapateadito! ¡Vamos, Severin! ¡Esa! ¡Sigue! ¡A ver, a ver! ¡Dale, que dale, que dale, que dale! ¡Con la clase andina! ¡Eso! Maestro César Quífero Milán ¡No vamos a San Miguel, a Marra y a Cucho! ¡Cuántos recuerdos, Magda! ¡Cuántos momentos de vida! ¡Cuántos pedacitos de corazones destrozados! ¡Y que hoy vuelven a nacir fuertemente al escuchar estas canciones! ¡Vamos, Marta! ¡Eso! ¡Ahí! Mañana cuando me baila, pasado cuando me ausente ¡Lo cantamos, chicas! Mañana cuando me baila, pasado cuando me ausente ¡Escucha, escucha! Ya no hablará la gente Ya no ladrarán los cerros ¡Ay, qué fatal, mi destino! ¡Eso! Ya no hablará la gente Ya no ladrarán los cerros ¡Ay, qué fatal, mi destino! ¡Eso! Ojalá salieran tigres ¡Ay, qué fatal, mi destino! 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 Ojalá salieran tigres ¡Ay, qué fatal, mi destino! Eso sí, al escuchar mi voz te acordarás de mí Sé que llorarás, sé que suspirarás Pero ya no me encontrarás Esa guitarra muestra, Gabilán Ahora, ahí Dos corazones unidos, pues susten una balanza Dos corazones unidos, pues susten una balanza ¡Eso! ¡Vamos ahí! El mío pide justicia, el tuyo clama venganza Hay que formar mi destino ¡Eso basta! El mío pide justicia, el tuyo clama venganza Hay que formar mi destino ¡Oh no! Mamá, jábelá, cuyachán Taitán, jábelá, cuyachán Pero no jamás da, cuacá sí Pero no jamás da, si es que sí Mamá, jábelá, cuyachán Taitán, jábelá, cuyachán Pero no jamás da, cuacá sí Pero no jamás da, si es que sí ¡Bora, jábelá, cuyachán! ¡Bora, jábelá, cuyachán! ¡Lapateadita! ¿Cómo tiene que ser? ¡Claje andina! ¡Ay, mi fatal destino! ¡Ese arrupita, píter palomino! ¡A eso se está aquí y se gasta! ¡Bora, la clase andina! ¡Vamos, chicos! ¡Coquenas, coquenas! ¡Eso! ¡Bora, bora, bora! ¡Rusadita chumará! Ya sabes ¡Ajá! ¡Otra vez, otra vez! ¡Así es! Al estilo de la reina del sentimiento ¡Masta, mata, mata! ¡Eso! ¿Qué dices Alberto Vargas y no hay acucho? ¡Así, Alberto Vargas! ¡Vamos a la espalda, vamos a la espalda! ¡Más sacarse el sombrero! ¡Ay, no más! ¡Sí, señor! ¡Qué bonitas canciones! ¡Oígame! El tema que acabamos de disfrutar es otro de los temas éxito de Magda por el sentimiento impecable por esa calidad para ejecutar esta canción Fatal Destino. El informe lo dice suave y que 공industria nos convirtió sobre protocols